muy buenas hoy os traigo el unboxing de la siroco performance k3 fotocromáticas vamos a ver qué es lo que viene en la cajita la verdad que la funda es bastante bastante bonita que más trae un panfleto que dice que la siroco son las mejores gafas del mundo mundial unas pegatinas la mar de molona y ya está también es cierto que si son unas gafas tampoco hace falta que vengan en la caja mucho más pues aquí está tienen un tacto bastante suave una línea muy bonita interesante muy interesante estos agujeritos para que pueda transpirar sin ningún problema y que tarden más en empañarse aunque aún así creo que se van a empañar de todas maneras y nada más ya sólo falta ver cómo funciona el tema de fotocromatismo así que nada a la calle a probarlas bueno pues como veis las gafas se han oscurecido un montón y yo ni me he dado cuenta bueno pues ya habéis visto que esta mañana he pillado la bici y estoy entrenando las gafas siroco decir que son las k3s que significa esa s que la montura viene un pelín más pequeña y la verdad es que lo he notado un poco porque al llevar 40 45 minutos notaba como me apretaba un poco aquí atrás pero en lo que a funcionalidad se refiere me han encantado la rapidez con la que se han oscurecido de las lentes ha sido espectacular es más estamos aquí con el fluorescente y si veis están un poco oscuras un poco bastante añadir que en este modelo k3 se ve un plástico más más fino y más rígido que comparado con su modelo anterior el k2 que por cierto lo tengo aquí ojo ojo con colgarse las gafitas que arriba en el casco que os puede pasar como me pasó a mí con las conectas calos y romperlo por aquí en definitiva me ha encantado me ha encantado si es cierto que de momento me aprieta un poco aquí no sé si esto irá dando de sí en cuanto me vaya poniendo así que los que tenéis almendras considerables miraos el modelo k3 normal sin la de esa al lado para evitar problemas y poco más espero que os guste el vídeo hasta luego